Lou�� Bueno amigos, aquí empezó la travesía hoy es un día de peca Aqui estamos muchachona, se ve superando y hoy es un día de peca, ya ustedes sabenono, aquí les vamos a traer ciertas aventuras Para que ustedes vean lo que es la belleza de nuestros río Ahora procederemos a lo que es, además, nuestro anzuelo. Bueno, mi gente, aquí procederemos a ponerle lo que son los ganchos y la pesita al anzuelo. Así yo le pongo la pesita, yo no la pongo tan pesada, porque yo voy a tirar con una vara y no voy a tirar de distancia, yo tiro ahí mi mito. De esa misma, que le haga así, ve. Agarramos el mismo, la de esa distancia, y le damos vuelta, circularmente. Aquí lo vemos. Ahora que llegue a esa distancia. Lo seguimos a agarrar. ¿Alguien lo queda ahí? ¿Claras? No. ¿Ya? ¿Ya lo aguanto todo? ¿Ya hay que aguantar? ¿Ya? ¿Ya hay que aguantar? ¿Ya lo aguanto? ¿Ya lo aguanto? No, 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 no. 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 No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias. 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 Si me piso lavar y me la rompo, verlo, ahí. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Caché, caché, caché No, aquí nosotros soltamos los peces pequeños Algo, yo no voy a soltar Ahí, ¿no? Aquí hay muchas viejas Ok, tranquilo Así va la pesca de hoy No, hay falta Uhhh, el tiempo Está bueno esta agua Porque es un agua que no está fría Esto es un agua que no está fría Pero esto me gusta Ya voy a la casa Bueno mi gente hasta aquí el video De hoy espero que el video les haya gustado No olviden suscribirse Denle me gusta Compártanlo Y como pueden observar allá están los otros pecadores Bueno mi gente así fue la peca del día Mirenla ahí Un par de pecaditos ahí Para vamos a comérselo con frito Así que Ya tú sabes No es que ponéis a la peca Yo no peca Y ya tú sabes